Bueno, buen día. Sí, como sabrán, bueno, se me comunicó ayer de que dejaba de estar al frente del primer equipo y bueno, respeto la decisión. Y hoy vinimos solamente a despedir a los muchachos y a despedir al plantel y desearles la mejor de la suerte a partir de ahora. ¿Se te dio alguna razón de por qué? ¿Se especificó en algo? No, no, para nada. Simplemente se tomó la decisión, que uno la respeta. Para eso están los que toman decisiones y bueno, respetable y vinimos hoy a despedirnos del plantel, como dijimos. ¿Cómo lo tomaste? ¿O qué les dijiste? ¿A quién? ¿Al consejo cuando te los comunicaron? No, la verdad que no pedí explicaciones, sí, que obviamente aceptaba las decisiones que ellos tienen que tomar y simplemente estar agradecido, agradecido obviamente a los jugadores por el esfuerzo que hicieron, a la gente de Boca porque siempre me alienta, porque siempre da su apoyo. La verdad que en eso hay que estar muy agradecido y me voy conforme con lo que fue esta etapa, dejándole dos títulos y dos estrellas a la institución, habiendo hecho cosas buenas y la verdad que me llevo todo eso. Seba, ¿pensás que vos te vas por lo deportivo, lo que pasó en el partido con Corinthians o por lo que pasó después en la conferencia? No, la verdad que no, yo creo que la conferencia se fue mucho más allá de lo que realmente es porque ninguno de los jugadores me manifestó absolutamente nada, tuve la oportunidad de hablar con ellos y creo que los puedo mirar a la cara a todos y hablar de manera normal con todos y eso es lo que me llevo y la verdad que no sé si fue por eso, por lo menos de mi parte no lo veo así. ¿Cómo fue la reunión ayer? ¿Fue en una estación de servicio? Ya está muchachos, fue así, se dio de esa manera, simplemente. ¿Te hubiera gustado tener más banca de parte de Román? A ver, yo creo que él es el que me ha dado esta oportunidad también como para poder estar al frente del equipo, después fueron sucediendo cosas que no están dentro de lo que uno piensa y sí, ha habido diferentes opiniones en todo este ciclo y creo que yo he sido siempre muy leal y muy agarrado a mis valores y tengo mis pensamientos y bueno, hay diferencias que a veces se marcan y yo siempre he tratado de marcarla y he tratado de seguir mi pensamiento. Sebastián, a ver, hace muy poco tiempo Boca logró la Copa de la Liga, no ha pasado, no ha pasado demasiado, por supuesto el mercado de pasos en el medio y la eliminación de la Copa Libertadores, pero que fue de una manera digna por penales que así como ganás también podés perder. ¿Lo pensás? ¿Te sorprendió el momento? No, a ver, sabemos que como venimos diciendo, la Copa Libertadores en este club se ha convertido en algo realmente obsesivo y bueno, y los procesos y los proyectos a veces son difíciles de mantener y de sostener en el tiempo. Entonces, como dije, me voy muy conforme, hemos dejado dos estrellas a la institución, la Copa Libertadores, como bien decís, fue un partido que me sentí identificado y la eliminación termina siendo por penales que nos ha dado muchas alegrías en otros momentos y en esta nos tocó quedar afuera, pero bueno, a veces es difícil mantener proyectos y trabajo a largo plazo. Pero vos ganaste cuatro Copas Libertadores como futbolista, y creo que lo hemos hablado en otro momento. Esto de que se ha transformado en una obsesión y en una vara demasiado alta, porque ahora te toca irte a vos, antes se fue Guillermo, o se fue Arroba Rena, o se fue Russo, o se fue Falcioni, o se fue el que se fue, que ganó títulos, pero que como no se logra en el Libertadores parece que nada sirve, que nada se valora, porque en definitiva, si nos saltamos a las decisiones, vos te vas después de ser eliminado en la Copa Libertadores, ¿qué le queda del que viene? Si no va a la Copa, ¿se va? Y eso no es una respuesta que tengo que dar yo, ¿no? Yo estoy para tratar de hacerlo mejor y justamente la Copa Libertadores era un objetivo, pero como dije, si te pones a pensar desde el 2007 que no se gana, o sea que han pasado un montón de entrenadores, nadie tiene la fórmula de la verdad, como ya lo he dicho, del éxito, entonces se ha convertido en una obsesión y sin duda que termina siempre pagando al entrenador y son las reglas del juego y las entendemos así. Seba, te hago la última por lo menos de mi parte, viste que normalmente cuando las personas se van aparecen recuerdos, cosas, vos venís con el auto y me imagino que se te habrán cruzado un montón de cosas en la cabeza, ¿qué te llevas? Y decirle algo a la gente, ¿qué te llevas por ejemplo del plantel? ¿Te llevas abrazos con los jugadores? ¿Te llevas algún diálogo que te haya quedado? ¿Qué te llevas a tu casa hoy? No, como dije, puedo mirarlo a la cara a todos y decirle realmente lo que hicimos, lo que sentimos, agradecerle el esfuerzo que hicieron y sé que el día de mañana me puedo cruzar con cualquiera en cualquier lugar y lo puedo ir a saludar como pasó hoy, como va a ser siempre y eso es lo que me llevo, con la lealtad que tuve con todos y el día de mañana cruzarlos y poder saludarlos, eso es lo que uno siempre se lleva. ¿Y la gente? ¿Qué decís a la gente? Porque están sorprendidos, más allá de que todo el hincha de Boca ha estado delido por el resultado y porque querían pasar como vos, la gente está sorprendida con lo que ha pasado. Palabra de agradecimiento siempre con la gente, el hincha de Boca siempre alienta en todos lados, la verdad que obviamente que la eliminación es algo que nos duele a todos y yo lo he vivido en mi etapa de jugador donde me ha tocado ganarla y me ha tocado en alguna otra oportunidad también quedar eliminado y sabemos lo que significa para ellos y siempre de mi parte he querido lo mejor para el club, he vivido muchas cosas lindas, pero bueno, hoy me toca cerrar una nueva etapa y como dije, agradecerle por el cariño que siempre me brindaron. Ayer nos dijiste que quizás en función del partido último, por ahí lo que te reprochabas desde lo deportivo era el ingreso quizás de algún otro futbolista en algún momento sobre el final. ¿Hay algo que te reproches o que te haya quedado pendiente o que te hayas arrepentido en algún momento de todo este ciclo? Seguramente hay cosas, seguramente en mi cabeza van a quedar cosas, no es necesario ir más hondo o ponerlas ahora acá delante de ustedes, pero seguramente hay muchas cosas que uno se replantea para que hubiera hecho de otra manera, pero simplemente seguir adelante, mirar para adelante y como dije, hemos hecho un trabajo donde intentamos dar la identidad a un equipo, donde intentamos lograr cosas, se lograron dos estrellas para el club y eso es importante. Lleva, ayer te comunicaron que ya no seguís más como entrenador, en algún momento ha habido algunas tormentas que también han puesto en duda tu continuidad. Te pregunto, ¿cuántas tuviste que dejar pasar para llegar hasta acá? Dejar pasar... Situaciones que quizás no eran de las mejores como para afrontar un partido de fútbol. No, no, a ver, siempre ha sido un camino largo este, no llegamos al año, pero ha sido un camino largo y donde tuvimos momentos buenos, momentos malos que superar, siempre intentando haciendo lo mejor y pensando en lo mejor para la institución y para el grupo y para el equipo, eso siempre fue mi pensamiento. ¿Es mucho más difícil el transitar como entrenador de Boca o como jugador, el famoso mundo Boca? No, no, como entrenador sin duda, yo tuve las dos oportunidades de vivirlas y como entrenador es muy diferente, eso está claro. ¿En cuanto a qué, por ejemplo, es diferente en este mundo Boca? ¿En cuanto a qué, esas diferencias? No, estás con otras responsabilidades, con otras cuestiones, como jugador tratás siempre de hacerlo mejor, de ser el mejor en tu puesto para rendir y para aportarle al equipo y a la institución. Como entrenador tenés que estar en muchas otras situaciones y pensando en diferentes cuestiones que no tienen nada que ver con como jugador. Tal vez hoy es muy repentino, pero confiás y soñás en tener otro ciclo como acá. No, oye, es muy difícil pensar en eso, hoy estamos cerrando una etapa acá en el club, deseándole lo mejor al que tenga la oportunidad de estar al frente, siempre saben que amo estos colores y ha sido mi casa siempre, he estado desde muy chico y hoy me toca cerrar una nueva etapa y esperemos que a Boca le vaya siempre bien y pueda lograr cosas importantes. Y lo personal, Seba, cerrar esta etapa y ahora tomarte un tiempo, ¿tenés ganas de trabajar inmediatamente, aprovechar otra oportunidad? No, veremos cómo se da el futuro, obviamente descansar un poco, ahora se viene un poco de tranquilidad, como dije han sido meses bastante movidos, donde el calendario ha sido apretado y bueno, ahora tener un poco de tranquilidad. Gracias, nos vemos.